¡Visa Canceler! ¡Viva el 17! ¡Vio Luis Suedra! ¡Viva el 21! ¡Nuestro capital! ¡Viva el 22! ¡Viva el 22! ¡Viva el 23! ¡Viva la Bola! El generador Luis Villar El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro El abrigo de los derechos de la Universidad del Comité Navarro Bueno, tú no dudas, ¿qué haces así? ¡Olé! También le veo cabezas y rechazas yo. Aquí los entrenadores no pueden decir nada. Pero si van a otro ala, por ejemplo, pueden tener... ¡Vengo a otro ala! ¡Este es el equipo! ¡Bien! Yen Menko aquí viendo... ...la Real Salazar, la Romeda, ojo pues... ¡Este es el equipo! ¡Este es el equipo! ¡Este es el equipo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No lo he hecho! ¡No, no! ¡No lo he hecho! No lo he hecho. Gracias. 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 ¡Piscinero, que estás tirado! ¡Piscinero, que estás tirado! Gracias. 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 Son los de Leiva, esos. Bueno, gente, ya está. Me quedo sin batería, esto chupa más que el cabajo. Buenas noches. Gracias.